Otro mala noticia que se dio a conocer sobre una dama a la cual tomó la triste decisión de poner fin a su vida. Una joven tomó la decisión de quitarse la vida en una banca de lotería, hasta el momento se desconoce las razones la causa que la llevó a tomar esta decisión. La ahora fallecida fue identificada como Wendy Maribel Núñez Gutiérrez. Fuentes indicaron que Gutiérrez habría ingerido una, sustancia hasta el momento desconocida. Este hecho se produjo en el municipio de Esperanza, según ofrecida a los medios. Se dijo que la joven fue llevada de emergencia a un centro privado, pero lamentablemente ya era tarde. Decenas de amigos enviaban condolencias para los familiares a través de las redes. Descanse en paz. Impactado. Porque nunca Anthony nos dio a pensar nada respecto a esas cosas. Lo sentimos mucho. Algo que nos tiene impactado, vuelvo a repetir. Pero muchos son muy buenos, muchos muchos son muy feliciados. ¿Y cómo se dieron cuenta? No, nosotros teníamos varios días ya con mal olor a ratón. Pensábamos que era que le habían puesto veneno, como es costumbre, como ponerle veneno a los ratones. Y ese mal olor, ese mal olor, ese mal olor, por cierto, se mandó a limpiar los sépticos, porque pensábamos que era los sépticos. Bueno, seguí el mal olor, pero uno nunca se imaginó, vuelvo y te repito, un muchacho tan servicial, tan humilde, tan serio para nosotros que ese problema está.